Hola gente, bienvenidos a este video, esta vez vamos a ver las publicaciones más estúpidas de Facebook Ya sabes, recuerda que si usas Facebook, ve al doctor porque si vas a publicar como este tipo de jaladas, pendejadas No uses Facebook, así que empecemos Se solicita novia, hombre honesto, trabajador, hogareño, no deja a la novia para irse con los amigos Me encanta viajar, interesadas a inbox y una pinche cara bien contenta Esto es algo así como un empleo, agradezco su comprensión, gracias No mames, no mames, este güey se me hace que las va a secuestrar y se las va a chingar Pura putería en Facebook Cuando yo me muera, no le volveré a hablar a nadie Una pinche palma, chaquetera, una cara de... No mames, pendejo, sí, seguramente hay teléfonos, güey Te echamos un telefonito en el ataúd y ahí si nos llama, pues chingón Si no, pues nos dejas en visto a la verga Amigos, eso del gasolinazo es puro cuento En la mañana llegué a la gasolinera y pedí 600 de verde Y me cobraron los mismos 600 de siempre El truco está en pedir pesos Si pides litros, ahí sí te cobran de más No mames Peña Nieto, por favor, Peña Nieto, llévatela, llévatela Niños que usan pantalón en las piernas Y usan zapatos en sus pies Niños que usan reloj en la muñeca No mames O sea, no, voy a traer el pinche reloj, güey, de mi casa El que está colgado en la pared Lo voy a traer y lo voy a poner en el pecho Hola, me presento, soy Gerardo Y no me gusta que me confundan con Lionel Messi Busco novia No sé qué pinches mamadas Unas de dos chaqueteros Las feas no se enamoren Porque no las voy a aceptar Soy Gryffendor Gryffendor ¿Qué verga se dice? Soy muy guapo, la verdad Ya que todos presumen sus fotos Me toca a mí Chicas, no se peleen por mí Por favor, una por una Y unas caritas como de enamorado ¿A qué hora pasa el porno en el Golden? No mames, güey No mames, o sea Sacas tu pinche celular Pones www.caricaturasparaniños.com Y te sale, güey Te sale En breves minutos voy a subir un video De cómo falsificar billetes de 200 Ya ven Con esto del gasolinazo y la economía en México Bueno, iré a hacer el video Ojo, el billete de abajo es el falso Para que no se vayan a confundir El billete de abajo parece el chavo del 8 En tiempos de crisis, güey Gasolinazos y todo ese pedo No mames Chicas guapas Repórtense con un hola Hey, hey Hashtag No sé nadie Y un puta cara así de que me vale verga Que no publique nadie Hola A ti te da besitos Y a mí siempre me la mama A ver Todos por favor en corito 3, 2, 1 ¡Pola putería! ¿Te cogerías a la persona que comentó antes que tú? Una cara así como de ¡Ah! Un corazón y una cara de cagándose de risa A ver gente, por favor Ahí en los comentarios Ahí Cojan Cojan en los comentarios Se puede Cojan Adolorida pero valió la pena Todo por ti Maluma La noche está para un reggaeton lento De ese que no se baila hace tiempo Te amo Maluma Contigo siempre ¡Pura pinche putería! ¡Pura putería con Maluma! Espero que te haya gustado el video Ya sabes Recuerda darle like Compartirlo con tus amigos Suscribirte Y vamos a mandar saluditos A la gente que me sigue en Instagram Ya sabes Recuerda seguirme en Instagram Un saludito para Chaparrita Flores García Para Mayra93 Para Thalia Ángeles Para Tan Truble Para Tirsa Huerta Para Edgar Ga Y para Erandi García León Muchísimas gracias Y nos vemos ¡Hasta la próxima!